Con las entradas agotadas y un público incondicional, así ha arrancado este sábado en el Vizcaya Arena de Baracaldo la gira de Operación Triunfo 2023. Ante unas 14.000 personas, móviles en mano, los 16 jóvenes concursantes de la última edición de OT, han ido repasando los temas que marcaron las galas del concurso. Dos horas y media de concierto en las voces de Nayara, la ganadora de esta edición, por fin, Ruslana, Juanjo, Martín, Bea, Chiara, Violeta, Álvaro o Lucas, que el público ha seguido con entusiasmo. A ellos ha agradecido Omar al comienzo del espectáculo. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que esto era una de las cosas que más ilusión nos hacía de esta experiencia y era teneros frente a frente y poder cantaros. En total han sido 40 temas interpretados en grupo, a dúo o en solitario, para deleite de sus fans. Tras el primer concierto, la gira de OT 2023 continúa el 18 de mayo en Fuengirola e incluye paradas en ciudades como Barcelona, Zaragoza o Madrid, hasta cerrar en Valencia el próximo 13 de julio.